Hola a todos, buenas tardes, buenos días, buenas tardes, entradas en Europa, porque estamos acá con nuestro querido Sebastián Moranta, ya es un asiduo de una serie de actividades nuestras, y nada, Sebastián es un hombre del mundo, pero en este momento está en Kassel, y ha venido trabajando en esta línea, como lo comentaba, no sé si lo comenté en mis redes sociales o en el correo, pero el tema este, yo lo conocí, el trabajo que hace Sebastián, respecto a la traducción de los autores rusos, lo conocí hace poquito, en agosto en Montevideo, que tuvimos el Congreso de Glotopolítica, y en agosto mismo le propuse a Sebastián que nos regalara esta conferencia para el seminario, que ya es la penúltima, ya está acabándose este super seminario, así que nada, Sebastián, nos va a hablar hoy día Glotopolítica de la traducción literaria, escritores hispánicos en ruso, así que querido amigo, el micrófono es todo tuyo, así como la pantalla para que compartas un PowerPoint. Muchísimas gracias, querida Soledad. Me conecto, como has comentado, desde Alemania, que no estoy en Kassel ahora mismo, pero en Kassel sí es donde trabajo desde hace dos años y medio. Bueno, lo que voy a presentar son una serie de nociones, de ideas, de sugerencias en relación a este tema, a este enunciado, Glotopolítica de la traducción literaria, escritores hispánicos en ruso. Y voy a comentar algunas cuestiones que Soledad pues ya me escuchó, ya vio justamente en Montevideo, en ese congreso fantástico de Glotopolítica, creo que era el quinto ya, que tuvo lugar en la Universidad de la República a finales de julio del año pasado. Un poco para sugerir un cierto paralelismo, unas ciertas conjunciones o semejanzas, díganlo como quieran, entre los dos extremos de Europa, entre el ámbito, digamos, ibérico-mediterráneo y el ámbito eslavo-ruso. Tenemos aquí una parte iconográfica, un cuadro de Joaquín Sorolla, del que justamente este año se cumple el centenario de su muerte. Una marina del ámbito valenciano, del Mediterráneo, con esa luz característica del pintor. Y a la izquierda, perdón, a la derecha, tenemos una marina con un estilo muy diferente de Iván Aybazovsky, un paisaje de Crimea. Era un poco, en fin, para sugerir a través de estas imágenes marítimas, pues un cierto acercamiento entre estos dos ámbitos geográficos y culturales. El ámbito en el que me muevo, a partir de un proyecto de investigación que llevo a cabo en la Universidad de Kassel, combina, entre otros, estos aspectos. Por una parte, lo que es la sociopolítica o la glotopolítica de la traducción literaria. ¿A qué nos referimos con este concepto? Bueno, es un ámbito realmente muy amplio, en el que pueden entrar aspectos tan variados como las características y las particularidades del mercado editorial en cada país, en cada ámbito, desde una perspectiva sincrónica o diacrónica. La política de traducciones en diferentes países y su razón de ser, por qué se establece una política concreta de traducciones y con qué intención. Aspectos también de institucionalización y planificación cultural, algo que obviamente en la Unión Soviética era de gran importancia, también en la España franquista. Cuestiones más amplias sobre traducciones culturales, aspectos en torno a la censura, comparables desde cualquier punto de vista entre regímenes, digamos, de tipo autoritario o dictatorial, aspectos sobre la teoría de la recepción literaria, etc. También entran otros conceptos como el de transferencia cultural, relacionado con la teoría de la recepción, como he comentado en el punto anterior. Esto enlaza con los discursos sobre fronteras. Sabemos que en esta época nuestra, desde hace ya algunas décadas, algunos investigadores se prodigan en teorizar sobre el concepto de frontera y de fronteras. En este ámbito parece casi inevitable, entrando a veces incluso dentro del tópico, la cuestión fronteriza, para estudiar aspectos concretos de España y Rusia, un poco en las dos fronteras extremas del continente europeo, por la parte, digamos, de Occidente y de Oriente. Esto conecta con la visión, como digo, de España-Rusia, como culturas fronterizas, con la idea de lo fronterizo, como vamos a ver a partir de un autor muy importante que voy a mencionar después. Bueno, estos tres puntos, digamos, que se encuadrarían en un ámbito complejo, interdisciplinar, de lo que podríamos llamar los estudios culturales, la historia de la cultura, la cultura comparada, etc. Mi trabajo tiene también una vertiente importante, tan importante como la de los estudios culturales, que es el análisis lingüístico en el marco de la lingüística del discurso. Intento centrarme en una serie de paratextos, de textos menores, en el sentido de más breves, no necesariamente de menos importancia, que acompañan, que contextualizan, que explican, digamos, textos primarios, textos traducidos, en este caso. A partir del análisis de diversos paratextos, nos podemos centrar en la dimensión ideológica, socio-histórica y política de la recepción de autores concretos en una época determinada. Más en concreto, este análisis lingüístico discursivo, disculpad la rata, se basa en una selección representativa de paratextos de traducciones de autores hispánicos al ruso. Me baso en una selección de los últimos 36 años de la Unión Soviética, a partir de 1955, hasta el final de la URSS, en 1991. La razón de esta fecha, de 1955, es que justo en ese año se publica el primer número de la revista Literatura Extranjera, en ruso Inastrana Literatura, que es la plataforma principal de divulgación de literatura extranjera traducida al ruso en la Unión Soviética. Tengan en cuenta que en los años 70 y 80, cada número de esta revista mensual, de cada número, perdón, se solía hacer un tiraje que iba entre los 400.000 y los 550.000 ejemplares, más o menos, lo digo un poco de memoria. Por ejemplo, tengo aquí cerca un número de 1987 con un tiraje de 525.000 ejemplares, para que nos demos una idea, digamos, del alcance impresionante de esta publicación, que iba a parar a todas las bibliotecas de los más pequeños pueblos de la Unión Soviética, que era adquirida por gran parte de la población, que tenía un gran interés por este tipo de productos culturales, etcétera. Nada que ver con lo que ocurre hoy en día. Esta revista, Inastrana Literatura, perdón, sigue existiendo, sigue teniendo un gran prestigio entre la comunidad intelectual, pero ha dejado ya de ser un producto de masas, y no solo porque se pueda acceder en Internet, sino porque este tipo de productos, pues, en la Rusia, que sucedió a la Unión Soviética a partir de los años 90, pues, como todos sabemos, hay otro tipo de prioridades. Bueno, en cuanto a la contextualización, habría, de alguna manera, que contextualizar, que poner en situación la función sociopolítica de la traducción literaria, su gran importancia en la Unión Soviética a partir de la década de 1920 y su significado para el desarrollo de una literatura rusa y soviética acorde con una sociedad moderna y culta. Los planificadores de la nueva sociedad soviética en el ámbito literario y cultural desde el principio intentaron incorporar a la lengua rusa las grandes obras de la literatura, digamos, universal que aún no se habían traducido. Y a partir de ahí se empieza a formar una escuela de traductores. De hecho, pues, podemos decir dos grandes escuelas, la de Moscú y la de Leningrado, que dan lugar a diversas generaciones de traductores literarios de reconocido prestigio. Y esto, obviamente, también se enmarca en la perspectiva de la filología hiperrománica y de los estudios hispánicos en la Unión Soviética que tiene, pues, como podemos suponer, sus dos grandes polos en las principales universidades de Moscú y de San Petersburgo. Sobre todo los principales departamentos de filología hiperrománica están en la Universidad Estatal Lomonosov de Moscú y en la Universidad Estatal de San Petersburgo. También en el Instituto de Literatura Rusa de San Petersburgo, la Casa Pushkin, hay algunos profesores de plantilla que se han ocupado específicamente de las literaturas hispánicas. Bueno, voy a pasar bastante por encima de estas preguntas de investigación, solo de una manera muy breve, un poco lo que nos estamos preguntando, lo que queremos analizar. Cuestiones como las siguientes, ¿por qué se traducen las obras literarias en un determinado sistema sociopolítico aparte de las consideraciones del mercado editorial? ¿Por qué justamente esas obras o esos autores? ¿Qué criterios se utilizan en un momento determinado para seleccionar autores, temas, géneros textuales, etcétera? Otros aspectos, aquí el punto 2, ¿cuál es el significado de la traducción literaria como parte de la política cultural de un régimen político estatal con un fuerte dirigismo desde el Estado, en este caso, la Unión Soviética? O otra pregunta realmente muy pertinente, ¿qué función social cumplían las revistas literarias en el entorno geográfico y temporal estudiado, etcétera? He mencionado esta revista, la Inastrana Literatura, había de hecho un sistema muy sólido, muy bien organizado de revistas literarias, lo que en ruso se suele llamar revistas gordas, Tolstic Journal, es decir, unas revistas que se dedicaban a la publicación de obras literarias por entregas. A veces, si se publicaban novelas o eran originales o en traducción, la publicación de una misma novela podía tomar dos o tres números de la revista. Y una de estas, como vemos, había otras, Snamia, Aktyab, etcétera, Drush Panarodov, pero una de estas específicamente estaba destinada a divulgar literatura extranjera. Y eso, ese modelo tan rígido, se exportó también a los otros países satélites, como se solía decir, de la Unión Soviética a partir de los años 40, a Polonia, a Checoslovaquia, la República Democrática Alemana, con lo cual esos países también contaron con ese tipo de revistas. Otros aspectos teóricos, ¿qué es un paratexto y cuál es su tipología? ¿Cuál es la finalidad de estos paratextos? ¿Y de qué manera se relacionan con los textos primarios a los que acompañan? etcétera. Y este punto 4, especialmente interesante, se refiere a cómo podemos aplicar los métodos o diversos métodos de la lingüística del discurso a analizar esos paratextos para resaltar su dimensión ideológica, socio-histórica y política. Eso nos lleva a fijarnos a partir de una selección pertinente de textos en lo que podríamos llamar ideologemas, incluso. Bueno, hay otros conceptos, ideologemas, según el concepto de Angenot. este tipo de unidades léxicas de estructuras fijas, por ejemplo, conciencia nacional, unidad de destino histórico, lengua nacional, dictadura fascista, régimen de Franco, nacionalismo, literatura plurinacional de España, guerra de liberación, amistad entre los pueblos, etcétera. Son conceptos con claramente una carga ideológica, incluso emocional, muy fuerte que encontramos con cierta frecuencia en este tipo de paratextos para explicar un poco la biografía, la obra, la intención de un autor. Por ejemplo, el concepto de guerra de liberación es una etiqueta, un ideologema que se refiere en algunos contextos a la guerra civil española del 36 al 39. ideas como la amistad entre los pueblos, Drush Vanarodaf, uno de los grandes tópicos de la ideología soviética, especialmente, a partir de los años 60, por lo que yo sé, incluso sigue habiendo en Moscú una universidad de la amistad entre los pueblos, etcétera. Esto, claro, a la hora de recibir, de asimilar y también de utilizar las literaturas de otros países, en esa época la Unión Soviética es una estructura mental que sirve para explicar también lo que ocurre en el exterior. Partiendo de la idea de amistad entre los pueblos que conformaban la Unión Soviética, también intentamos explicar, en este caso, cómo son las literaturas hispánicas, teniendo en cuenta que en España hay más de una lengua. Esto igual nos puede sorprender, pero a partir de los años 70, hay diversos hispanistas que hacen hincapié en el hecho de que en España se escribe no solo en español, sino que hay otras literaturas en otros idiomas. Con lo cual, esa idea de una cierta amistad entre esos pueblos, de concordia, cobra mayor significación. Aquí unas referencias sobre el corpus textual que voy a saltar, una serie de textos de esta revista literaria y también de otras fuentes. Pasamos a una cuestión un tanto más móvil, un tanto más dinámica, que es este concepto de cultura y de frontera, de estas culturas fronterizas, lo fronterizo. respecto a la idea de frontera para estudiar los ámbitos hispánico y ruso, hay bastante bibliografía. Estos son dos ejemplos. El volumen de la izquierda tiene el título de Culturas fronterizas entre el este y el oeste, Rusia y España. Es un libro editado en San Petersburgo hace algo más de 20 años. Y el otro lleva el nombre de frontera y comunicación cultural entre España y Rusia. Es una recopilación de artículos redactados a partir de un congreso. Un poco lo que vemos en esta concepción, en esos encuentros académicos dedicados a lo fronterizo para engarzar, para relacionar España y Rusia, es, al fin y al cabo, esa idea de lo que Ortega y Gasset denominó los dos extremos de la gran diagonal europea. Bastantes intelectuales, periodistas, políticos incluso, con menor o mayor tino también escritores han sugerido estas relaciones entre España y Rusia. Pero, bueno, según la idea transeuropea, por decir así, de Ortega y Gasset, pues el concepto es especialmente válido. Por eso creo que la idea de gran diagonal europea nos puede dar bastante juego. Tenemos aquí otro de estos trabajos y ahí quería llegar a este nombre, Sibolot Bagnó. Bagnó trabaja desde hace décadas en la Casa Pushkin de San Petersburgo, el nombre popular del Instituto de Literatura Rusa, Instituto de Literatura Rusa, IRLI, y desde su posición ha editado muchos trabajos sobre autores hispanos y sobre las relaciones culturales entre España y Rusia. Este es otro de sus trabajos, Rusia-España, la frontera común. Aquí tenemos una de las contribuciones de Bagnó en un medio de comunicación español, España y Rusia, dos culturas de frontera. Leo solo el subtítulo. El autor ahonda en el sentido de las culturas limítrofes analizando dos modelos particulares, el ruso y el español, que pese a sus diferencias, estos dos casos permiten poner de manifiesto ciertas regularidades, características de los países fronterizos. Bueno, cabe añadir que Bagnó es un gran cervantista, es un gran especialista en lo que se suele llamar el cervantismo ruso. Sabemos que, bueno, el caso, digamos, más paradigmático es la figura de Liev Munchkin, el idiota de la novela de Dostoyevsky, pero en la cultura rusa, pues, hay desde el siglo XVII lo quijotesco, pues, pues, tiene un gran peso y hay muchas obras de autoras rusos en las que se alude o se menciona Don Quijote o aspectos relacionados con el Quijote. Pues, uno de los puntos fuertes de la investigación de Bagnó es, justamente, el quijotismo ruso, la recepción de la obra de Cervantes en Rusia. Bueno, tenemos aquí, pues, un fragmento del libro que he enseñado antes, Culturas fronterizas entre el este y el oeste, Rusia y España, el original es en ruso, dice así, solo es para que tengamos una idea, alguna noción de por dónde van los tiros, digámoslo así. Dice lo siguiente, Bagnó, el espacio que ocuparon las culturas rusa y española a lo largo de su centenaria historia plantea inevitablemente la cuestión del papel que desempeñaron y desempeñan como puente, puerta, ventana o encrucijada entre Oriente y Occidente, así como el reflejo y la refracción de las civilizaciones, religiones o literaturas que se acercaron a ellas o intentaron reprimirlas. Estas imágenes, estas metáforas nos sirven un poco para relacionar estos ámbitos, puente, puerta, ventana o encrucijada entre Oriente y Occidente, más allá del tópico. Continúo leyendo un poco, por la misma razón, siglos de coexistencia con culturas extranjeras, aunque no necesariamente hostiles, las culturas fronterizas, Oriente Medio, los Balcanes, el Cáucaso, España, Rusia, siempre han sido especialmente vulnerables a las influencias externas, al tiempo que guardaban celosamente su identidad. Este es un carácter un tanto contradictorio, dicotómico, entre lo propio y lo ajeno. Si en el ámbito hispánico, en el ámbito ibérico, podemos decir, el elemento musulmán, islámico, tiene una gran importancia, en el ámbito ruso, pues también sería el ámbito musulmán de la ciudad central, las invasiones tártaro-mongolas, etc. Y leo el último párrafo. Esto explica la constante tensión entre dos tendencias polares tan características de la cultura rusa y española, la presencia global y, al mismo tiempo, la conservación de las tradiciones. La combinación de ambos no solo es natural, sino que es la única posible para este tipo de cultura, un factor dinámico en su desarrollo. Bueno, vemos que se insiste muy a menudo, digamos, en lo contradictorio, en los extremos, en nociones aparentemente difíciles de casar unas con otras, pero que, al mismo tiempo, son definitorias de este tipo de realidades. Ya, pues, llevo unos 26 minutos, creo que vamos más o menos bien. Espero que no se les haga demasiado pesado y ahora vamos a ir, o vamos a continuar con algunos textos. Bueno, probablemente les suena el nombre de Ossip Mandelstam o Mandelstam, en ruso se pronuncia Mandelstam, y es bueno, es el libro que ven ahí a la derecha, es un ejercicio estupendo, magnífico, muy recomendable, de traducción poética, de traducción poética en el sentido de que la traductora ha intentado, con bastante acierto, adaptar la métrica, la rima de los textos originales, en este caso, al catalán. Se trata de Alena Vidal, es un libro publicado por Cuaderns Crema en Barcelona en 2009, Alena Vidal es la hija de Augusto Vidal, el famoso traductor de literatura rusa, de las obras de Dostoyevsky y de otros autores, que fue profesora muchos años de ruso en la Universidad de Barcelona, y me interesa lo que comenta en sus notas este libro referente a la traducción, a la traducción literaria, específicamente la traducción poética, pero esto vale para la traducción literaria en general. Voy a leer esto que ven a la izquierda en catalán, supongo que no hay mucho problema para que se entienda, sobre la traducción. cita una frase del primer libro de las memorias de Nadezhda Mandrystam, de la esposa de Osip, dice así, Al prusher de traduir es la antítesis directa de la auténtica creación poética. Estamos hablando de traducción literaria, de traducción poética en un seminario sobre traducción y es interesante ver como uno de los grandes poetas del siglo XX, uno de los grandes poetas rusos en este caso y su mujer en este caso aquí se supone que su mujer pues da también un poco la voz de Osip, del marido, considera que el proceso de traducir es la antítesis de lo que es la auténtica creación poética. He dicho antes que la traducción literaria tiene una gran importancia en la creación de un sistema de una estructura literaria y cultural en la joven Unión Soviética a partir de los años XX. La Unión Soviética se crea en enero del año XXII. Pero vemos como para algunos de los que hoy consideramos los grandes escritores rusos del siglo XX, vemos que la traducción es algo sospechoso, es algo que tiene elementos bastante negativos. y esto vale para Mandistán, vale para Akhmatova, vale para Pasternak. Se dio el caso de que los grandes nombres de la literatura, de la poesía rusa del siglo XX, en muchos casos para eludir la censura, se vieron obligados a renunciar a la propia creación y a dedicarse a la traducción literaria, que era algo que de motu proprio no habrían querido hacer. Pues leo aquí un poco más de este fragmento del primer libro de Las Memórias de Nadieszda Mandistán. Dice así, sobre la licitud de traducir, la licitud de traducir. Cal ser molt acusarat ingenuo o inconscient per traducir Mandistán perdón, perdón, ah no, esto lo escribe Elena Vidal, perdón, dice así, hay que ser muy atrevido, muy ingenuo o inconsciente para traducir Mandistán sabiendo qué pensaban él y la gente del suelo entorno de la traducción poética. Mandistán, Pasternak, Akhmatova y Tenin una auténtica aversión. Elena Vidal, la traductora de esta selección de poemas de Mandistán nos deja claro que para esos autores la traducción poética era algo de lo que salir corriendo. aquí unas palabras de Akhmatova dice así, Ossip Emilevich era un amigo de la traducción poética, sabía que en las traducciones se escola la energía creadora y era casi imposible de obligarlo a traducir. en las traducciones se pierde, se va como por el desagüe, la energía creadora del autor. Estas son las palabras de Akhmatova. y Nájez de Mandistán lo repite de diversas maneras en su obra. Por ejemplo, León textualmente no suportaba las traducciones versificadas. Es más raro el caso en que la traducción entra forma par de la literatura, etcétera. Es decir, creo que es muy interesante esta perspectiva de la traducción literaria o poética como algo que seca realmente el espíritu creador verdadero de un autor y que se trabaja, se ejercita solo cuando no hay más remedio. Cuando en esa situación, en los años 30, 40 y más tarde en la Unión Soviética muchos creadores se tuvieron que ganar la vida como traductores. Como si la traducción fuera de alguna manera la negación o el reverso de la auténtica creación literaria. Y al final dice y sin embargo eran todos un traductor magnífico. Todos estos creadores también eran unos traductores magníficos. Alena Vidal sigue reflexionando sobre esta cuestión. Tiene unas ideas realmente muy interesantes sobre este hecho y muy recomendables quizá para otro día. Bueno, nos quedan más o menos unos 20 minutos quizá algo menos y quisiera comentar algunas cuestiones de unos pocos de estos autores hispánicos. En concreto aquí tenemos a César Vallejo el autor peruano con esta Vustavka Sovrimiana y Peruansky Paesi esta exposición de poesía peruana contemporánea que se pudo ver en la biblioteca estatal de literatura extranjera Margarita Rudominó de Moscú en 2018. Bueno, esta biblioteca es una de las más conocidas de Moscú especializada en obra traducida y original de autores extranjeros se pudo ver esta exposición de autores peruanos con el famoso retrato de César Vallejo solo para dar algunas nociones de la peculiar o del peculiar vínculo que tiene César Vallejo con la Unión Soviética. En los años 20 Vallejo había cruzado el charco ya se encontraba en París viviendo como se sabe en unas condiciones materiales francamente difíciles y el contacto del autor con el marxismo se intensifica y su interés por conocer la Unión Soviética de primera mano por viajar al país se concreta en tres viajes Vallejo viajó tres veces a la Unión Soviética en 1927 en 1928 y en 1931 quiso volver una vez más para ver publicados algunos de sus libros para hacer negocios por decirlo de alguna manera con su obra confiando en la ayuda de un famoso hispanista de la época Fyodor Kielin pero por una serie de circunstancias que no están claras no pudo ser un cuarto viaje de Vallejo a la URSS pues finalmente no tuvo lugar si es un poco el lo que resumo en el punto 2 los preparativos frustrados para un nuevo viaje a Rusia previsto para el mes de abril del 33 y la correspondencia con el hispanista Fyodor Kielin que está depositado en el archivo estatal ruso de literatura y arte el Ergalí es una correspondencia muy interesante muy particular que yo sé que una una investigadora del Instituto de Literatura Mundial Gorky de Moscú tiene previsto editar creo que en los textos originales en español y seguramente traducidos por lo que yo sé una investigadora un colega que se llama Victoria Popova de hecho no me constan cuántas cartas exactamente se guardan en este archivo pero sé que se guardan solo las cartas de César Vallejo las cartas en español las cartas de su colega ruso de Kielin que yo sepa han desaparecido es una correspondencia por diversas razones muy interesante no nos podemos centrar en ella pero sí se ve como Vallejo confía o confiaba de una manera muy insistente muy desesperada a veces de una manera pues casi intrusiva en que su amigo le abriera las puertas de editoriales y cenáculos de la Unión Soviética cuando parece que al final todo fue de una manera para Vallejo pues bastante dura y decepcionante cuando se habla de la relación de Vallejo con la URSS se parte muchas veces de dos libros dos relativamente conocidos libros sobre todo el primero Rusia 1931 reflexiones al pie del Kremlin esto fue un best seller de la época se trata de un libro de crónicas y reportajes que reflejan de una manera muy particular un tanto digamos apologética casi en algunos pasajes la visión que tuvo Vallejo de sus dos primeros viajes a la Unión Soviética un libro que se publicó en julio de 1931 en Madrid lo publicó Ediciones Ulises en poco tiempo se publicaron unas cuantas ediciones bueno fue un libro que tuvo realmente mucho éxito siguiendo un poco la estela de este libro Vallejo quiso publicar un segundo Rusia ante el segundo plan quinquenal pero la editorial pues ya no estuvo interesada le parecería que era una continuación digamos bastante reiterativa y no fue hasta el año 61 en que Georgette Vallejo la esposa consiguió editar ese libro además de esto hay una serie de ediciones de la obra de Vallejo traducidas al ruso en algunos casos se trata de un relato se trata de una breve selección de poemas editados en antologías la antología es un formato muy característico del mercado editorial antes soviético y ahora ruso antologías por ejemplo de de autores hispanoamericanos por ejemplo dos antologías con el título la magia de los magos jugando con con la estela del realismo mágico entonces se incluyen una serie de poemas de César Vallejo entre otros de otros autores pero hay que decir algunas palabras sobre sobre una magna obra publicada en 2016 que es una una recopilación de todo lo publicado hasta ese momento de César Vallejo en ruso junto con nuevas traducciones a cargo de dos filólogos de San Petersburgo de Víctor Andreev y Kirill Korkonosienko en bueno en una de las de las series más conocidas de obras literarias en ruso como vamos a ver luego los monumentos literarios es el es el título de esta de esta serie bueno aquí vemos la última edición de este libro al que he aludido antes Ruse 1931 publicado en esta edición en 2013 con un prólogo bastante recomendable de Fernando Iwasaki sí para dar un poco un poco más la idea de un poco como fueron esos viajes de César Vallejo solo unas pocas pinceladas el primer viaje tuvo lugar entre octubre y noviembre del 28 viajó solo desde 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 París el segundo viaje fue digamos un viaje más más transeuropeo con con Georgette con su esposa en septiembre del 29 visitaron algunas ciudades Colonia Viena Praga Budapest Varsovia Roma etcétera estuvieron en Moscú y Leningrado nos consta que pudo conocer a Vladimir Mayakovsky con quien fue a ver una película de Eisenstein la línea general incluso se sabe que Leningrado asistió a una reunión de escritores bolcheviques en casa del poeta y narrador Sergei Kolbácev y en el tercer viaje que tuvo lugar en octubre del 31 consiguió la promesa de ver el tunsteno traducido al ruso de hecho la novela se tradujo no solo al ruso sino también al ucraniano se publicó en 1932 en ruso y después se reeditó en una editorial ucraniana de Kharkov en ruso y también en ucraniano es la por lo que sabemos es la única obra de Vallejo que se tradujo en vida del autor bueno este es un fragmento traducido por mí de uno de los artículos de Victoria Popova la investigadora a la que me he referido antes que bueno nos da un poco la idea de las de las andanzas de Vallejo en la Rusia soviética dice así sin embargo a pesar de sus maravillosas experiencias Vallejo regresó a París ya en noviembre después de su primer viaje del 28 las dificultades en el aprendizaje de la lengua rusa le impidieron permanecer en Rusia algo sobre lo que también escribió a Xavier Abril a su amigo poeta al mismo tiempo Vallejo pretendía colaborar en publicaciones soviéticas e incluso recibir honorarios es la siempre particular relación de Vallejo con el dinero yo recuerdo que hay un libro muy interesante de Enrique Fofani profesor argentino con el título Vallejo y el dinero disculpad por el inciso continuo por aquel entonces por aquel entonces afirma que se considera marxista por la experiencia vivida en la URSS más que por las ideas estudiadas y cuando se entera de que José Carlos Mariátegui acaba de fundar en Lima el partido socialista peruano en octubre de 1928 redacta un documento para crear una célula del partido peruano en París de esta manera Vallejo declaró abiertamente su ruptura con los apristas del Perú en el mismo periodo inicia su correspondencia con la sociedad para las relaciones culturales de la URSS con los países extranjeros Vox e imparte clases de marxismo vemos como su interés por la Unión Soviética se enmarca en un ámbito de acción realmente muy activo muy comprometido por esa línea ideológica en esos años y aquí un fragmento de una de una carta de Kjelin que sí se ha conservado traducido del ruso a partir del fragmento que pude encontrar en uno de los artículos de Victoria Popova dice así habla Kjelin habla de César Vallejo por lo visto es la última vez en la que se vieron los dos cuando me lo encontré en el coche de camino de Barcelona a Valencia en 1937 no lo reconocí inmediatamente de lo muy cambiado que estaba parecía que la muerte ya lo había tocado con su ala pero en cuanto hablé con él me di cuenta de que ninguna enfermedad o privación podría truncar su energía su entusiasmo su fe en la victoria final de la causa común esta nota digamos un tanto proselitista a favor de la causa del comunismo ese coche del que habla ese coche de camino de Barcelona a Valencia es un coche que transportaba a esos dos señores y a otras personas desde Barcelona a Valencia para tomar parte en el encuentro de autores antifascistas un famoso congreso que tuvo lugar en Valencia y Madrid en 1937 con la participación de Picasso de Lunacharsky de que ahora no me vienen a la cabeza pues ahí estuvieron entre otros Vallejo y su Anfjodor esto es una de las carácturas en este caso de los más conocidos traductores de literatura española al ruso una edición del 66 y esta es bueno parte de la carátula de esa edición que os comentaba antes de 2016 podemos leer aquí Los heraldos negros Chornigiroldi Trilce o sea Trilce y poemas humanos Chilaviechi es el título del volumen que recopila pues quedemos sin quedemos sin la casaca no recuerdo ahora el término técnico con la la cubierta y la portada del libro publicada en San Petersburgo la editorial Nauka en 2016 y de hecho escribí una breve nota sobre esta edición en el blog de la Asociación Internacional de Peruanistas si alguien puede estar interesado aquí vemos un poco las características de este libro constituye el número 668 de la prestigiosa serie Monumentos Literarios Literaturne Pamitniki dirigida justamente por Cielo Bagnó y publicada desde 1948 por la editorial Nauka bajo los auspicios de la Academia de Ciencias antes de la URSS de la Federación de Rusia una breve caracterización el volumen incluye versiones de poemas vallejianos aparecidas anteriormente y otras realizadas a propósito para esta edición en total reúne la labor de 24 traductores entre los que se encuentran algunos de los más reconocidos intérpretes de literatura española hispanoamericana al ruso como los ya desaparecidos Mark Zamaev Anatoly Gillescoul y Boris Dubin al final del libro se ofrecen en un anexo el ensayo de Víctor Andreev la indígena morenez del estilo y el alma como veis solamente muy extenso de la página 403 a la 608 es todo un tratado casi sobre la obra de César Vallejo en ruso también un extenso apartado de un extenso apartado de notas a cargo de los mismos editores y una cronología de la vía y la obra de Vallejo bueno y esto digamos por curiosidad es la nota editorial en ruso que sirve para presentar este libro traducido del ruso dice así el presente volumen constituye la primera edición completa de la obra lírica de César Vallejo destacado poeta peruano del siglo XX cuyas obras son reconocidas como una de las cumbres de la poesía hispanoamericana e incluye tres libros de poemas los heraldos negros trils y poemas humanos después de la segunda guerra mundial los poemas de César Vallejo se publicaron regularmente en los países de habla hispana y dieron al autor una gran popularidad tanto en Europa como en su continente natal aunque César Vallejo republicano y antifascista convencido empatizó con el desarrollo del socialismo e incluso visitó la URSS en 1927 según mis mis datos no es correcto el 27 es el 28 y el 29 pero bueno no tiene demasiada importancia su poesía imbuida de patetismo civil revolucionario y de humanismo así como de motivos del arte indígena y del surrealismo es todavía poco conocida para los lectores rusos muchas traducciones se publican en esta edición por primera vez el libro también incluye algunos trabajos periodísticos de César Vallejo dedicados al oficio poético fragmentos del libro Rusia 1931 reflexiones al pie del Kremlin y el ensayo Vladimir Mayakovsky vemos como ha considerado pertinente traducir una parte no el libro entero de Rusia 1931 y también un ensayo sobre sobre la figura de Mayakovsky es un poco como esta publicación asimila lo digamos lo más ruso que pueda haber en la obra de César Vallejo bueno es interesante ver que la obra son bueno casi perdón casi 800 páginas es realmente una magna obra digámoslo así bueno y estos son los los nombres de los 24 traductores obviamente no nos vamos a detener los que marquen en color azul porque por su trayectoria pues merecerían una serie de comentarios aquí vemos la portada y las la cubierta de la edición de El Tunsteno una edición esta es la edición en ruso reeditada en Kharkov en 1933 hay otra edición que tiene prácticamente el mismo aspecto en ucraniano también del 33 el título es Wolfram el Wolframio es decir El Tunsteno es decir que las negociaciones de Vallejo en Rusia por lo menos le sirvieron para ver traducida esta novela bueno vamos digamos ya terminando son las 4 y 51 otro autor del que se podría hablar bastante entre bastante y mucho sobre la recepción soviética y rusa es de García Lorca obviamente Lev Ospovat es el hispanista autor de esta biografía García Lorca igual les suena el diseño el aspecto gráfico de este libro pertenece pertenece a la famosa serie vida de personas notables podríamos traducir Viz Zamichatnik Ludiei es una serie de biografías que se remonta a finales del siglo XIX y que Maxim Gorky refundó en los años 30 y bueno es una de las de las series más conocidas en el ámbito cultural ruso recoge una gran cantidad de biografías de personajes famosos y vemos que una de estas pues es uno de estos personajes que merecieron formar parte de esa serie es García Lorca García Lorca claro desde el punto de vista puramente ideológico desde la asimilación del luchador antifascista antifranquista pues da un rendimiento muy notable para un sistema ideológico como era el soviético en desde finales de la de la guerra de España pero bueno como no nos queda mucho más tiempo después de García Lorca quería comentar brevemente algunas cosas de un poeta catalán el título de autores hispanos del principio también incluye una cierto interés por el ámbito catalán de hecho a partir de los años 70 y especialmente los años 80 hay algunos hispanistas rusos que establecen contactos con colegas de barcelona algunos de estos autores son natalia matiás la autora de de estas de estas citas que entonces trabajaba en la comisión de literatura hispanoamericana de la unión de escritores es decir estos trabajadores filólogos hispanistas tenían la misión de establecer contactos con colegas de otros países en este caso colegas de España y de hispanoamérica un poco para ver qué valía la pena leer y traducir y publicar en ruso y bueno uno de estos contactos es Juan Ramón Masoliver activista cultural un personaje muy prolífico periodista que interviene con algunas notas en la prensa española recuerdo algunas reseñas de Juan Ramón Masoliver en La Vanguardia por ejemplo sobre sus colegas rusos también tiene algunos muy breves artículos sobre traducciones de autores españoles en la Unión Soviética de los cuales deja pequeña constancia en La Vanguardia etcétera pues uno de estos contactos de Natalia Matias y de otros hispanistas rusos fue Juan Ramón Masoliver y Juan Ramón Masoliver y otros pusieron en contacto a los colegas rusos con Salvador Espriu Salvador Espriu en Cataluña en esa época a principios de los años 80 Espriu muere en el 85 se enmarcaba en la corriente de lo que se llamó también en Cataluña el realismo histórico la corriente un poco teorizada por José María Castellet y Joaquín Mallas de esta manera Salvador Espriu es visto muy a menudo como una especie de escritor comprometido que tiene una postura cívica digamos intransigente contra la dictadura contra el fascismo contra el franquismo que bueno es una visión un tanto heroica de la figura de Espriu que se corresponde con la realidad pues solo hasta solo hasta cierto punto sí pero que tiene un rendimiento importante en esa época de hecho un colega comentaba que en en la Unión Soviética en esa época también en Polonia en otros países de ese ámbito era importante que un escritor mantuviera una postura de acercamiento y de fraternidad con los pueblos con los pueblos derrotados por el fascismo como por ejemplo España decir que Espriu tenía que ser para una parte de su público obviamente era un público muy restringido un público hispanista un público que estaba interesado con lo que ocurría en la España de la época pues para para este para ese público era relativamente fácil que Espriu fuera recibido fuera visto como un como un autor antifranquista y es en este sentido en el que se enmarcan estas estas tres citas dos de Natalia Matías y una de Serguéi Goncharienco Goncharienco es otro de estos traductores reconocidos del español al ruso la primera cita dice lo siguiente el llamamiento de Espriu a la tolerancia mutua entre los pueblos de España no ha perdido nada de su relevancia la autonomía concedida a Cataluña en 1978 no sólo condujo no sólo a un refuerzo de la conciencia nacional sino también a un resurgimiento del nacionalismo vemos en esta cita que el término el concepto nacionalismo es claramente negativo nacionalismo es un concepto que hoy en día sigue en muchos países en Rusia también sigue estando muy connotado negativamente por tanto como leío como entendió o como quiso transmitir esta autora Natalia Matías a Espriu pues ella se queda con el llamamiento de Espriu a la tolerancia mutua entre los pueblos de España entre los pueblos de la piel de toro un famoso título la piel de brau es seguramente el poemario más conocido de Espriu en el que llama en algunos de los poemas más famosos a hacer que sean seguros los puentes del diálogo entre los diversos pueblos de la piel de toro etcétera pues la colega rusa acentúa esta necesidad de tolerancia y digamos deja a un lado este peligroso resurgimiento del nacionalismo desde su punto de vista un poco para remarcar esta idea tenemos aquí esta otra cita dice así la literatura catalana es ahora parte integrante del proceso literario general en España la unidad del destino histórico de los dos pueblos enraizado en un pasado lejano es la base de esta unidad vemos que desde este punto de vista en España hay diversas culturas diversas lenguas literaturas hay una literatura catalana diferenciada pero que en ningún caso debe romper esta idea de unidad la unidad es realmente importante para esos autores en los años 80 pues no era imaginable digamos un sentimiento independentista que Cataluña se quisiera separar del resto de España obviamente esto se puede interpretar leer muy fácilmente desde el prisma de lo que era la Unión Soviética la Unión Soviética pues hay pueblos naciones etnias lenguas etcétera obviamente esto está muy bien pero siempre manteniendo esta unidad del destino histórico esto da que pensar en el ideologema de la unidad de destino en la universal tan típica del franquismo etcétera y bueno y otra cita esta de Goncharienco son las cinco voy acabando dice así siendo uno de los líderes nacionales de la resistencia intelectual contra la dictadura fascista de los años 50 y 60 Espriu escribió tres volúmenes de poesía seguidos que se convirtieron en una especie de libro de texto para la mayoría de los catalanes contra los fundamentos del régimen franquista bueno es una formulación realmente muy contundente muy exagerada que pretende ver en este autor pues un un resistente o casi un combatiente intelectual contra la dictadura cuando la posición de Espriu es mucho más de puertas adentro un poco por personalidad y por las características de su obra pero en esa época digamos era provechoso era conveniente en ciertos ámbitos presentar a Espriu y a otros autores un poco como un autor que nos da que establece los fundamentos del régimen los fundamentos de digamos un cierto una cierta teorización contra las bases del régimen franquista esto tiene que ver con la idea de conservar las palabras conservar la lengua la función de Espriu en la cultura catalana del siglo XX tiene diversos diversas vertientes y una de las principales es esta idea de que Espriu intentó podemos decir que lo consiguió salvar las palabras de la represión de la guerra y del primer franquismo sobre todo después os voy a enseñar una traducción de Espriu al checo con el título justamente de las palabras salvadas esta idea de que Espriu fue uno de los salvadores de las palabras de la lengua bueno ya para cerrar con algunas conclusiones podemos decir que la labor editorial en la Unión Soviética durante este periodo estuvo marcada por la estricta política cultural del país vehiculada a través de grandes editoriales de titularidad estatal y revistas literarias los contactos editoriales con otros países la selección de determinados autores y las actividades de los traductores están por una parte condicionados por esta política cultural y por otra se deben en buena medida a la iniciativa y gustos particulares de traductores y críticos literarios se trata de una cultura muy institucionalizada como podíamos prever en que la promoción de la literatura de autores extranjeros goza de gran prestigio social hemos comentado que se desarrolló una doble escuela de traducción con altos requerimientos teóricos y técnicos las llamadas escuelas de Moscú y de San Petersburgo esa labor de traducción y de edición contribuye a establecer un discurso oficializado sobre las relaciones entre la URSS y España que se basa en una percepción específica de determinados periodos históricos por ejemplo se entiende la guerra civil española como una guerra antifascista en el contexto de la lucha antifascista europea de los años 30 y 40 y la posterior resistencia antifranquista fuera digamos más o menos remarcable también hay que entenderla en ese contexto y ya una cuestión interesante que hemos apuntado justo antes se pretende dar una idea plurinacional de las diferentes literaturas de España algo que en la España de la época incluso casi de hoy en día pues era difícil de imaginar esa idea plurinacional de las diferentes literaturas que hay que entender bajo ese marco esa especie de paraguas de lo que es la la idea de la ideología de la amistad entre los pueblos de la trusva narodov que se difundió en la urs entre los años 60 y 80 es decir España puede ser plurinacional desde este punto de vista porque la unión soviética también lo es porque los diversos pueblos las diversas etnias y lenguas pueden convivir de una manera armónica sin conflictos esta idea de evitar todo conflicto es de gran importancia para este tipo de discursos y bueno en cuanto a la proyección de autores hispanoamericanos en la ur se observa una clara correspondencia con los procesos sociopolíticos en distintos países y la relevancia en ellos de la ideología marxista y los partidos comunistas en los respectivos países bueno el caso de César Vallejo es un tanto distinto esto va más para los autores hispanoamericanos que se tradujeron a partir de de los años 60 y 70 el caso de Vallejo es anterior es un caso digamos muy particular por el contacto directo en los años 20 y 30 de Vallejo con la joven Unión Soviética bueno y esto por mi parte sería todo son las 5 y 6 bueno y hay bibliografía muchas gracias por por su interés y si quieren que comentemos algo tienen alguna algo que decir les voy a escuchar con muchas ganas muchas gracias querido gracias que que conferencia más enriquecedora yo insisto yo vi una parte de esto en agosto y fue lo que me motivó a invitar a Sebastián que siempre lo invito un artista invitado usual en las actividades que hago y de alguna manera da cuenta lo que presentaste hoy de un proyecto de gran envergadura ¿cierto? ¿nos podrías comentar más de este proyecto porque esto forma parte de un proyecto en curso o un proyecto acabado ¿de qué se trata toda esta investigación? Bueno la idea es que esto sea parte de la tesis de habilitación que estoy haciendo en la universidad de Kassel es decir a partir de una selección de textos de paratextos hacer un análisis a partir de la lingüística del texto tiene que tener más importancia la parte lingüística que la parte más de estudios culturales aunque bueno yo para dar esta charla he intentado darlo de una manera un poquito más amplia sin centrarme tanto en cuestiones más de tipo teórico de todas maneras reconozco que tiene bastante dificultad en marcar este gran volumen de información en un sistema teórico estricto sí y también comentarlo y conversarlo y compartirlo en una hora porque atraviesas un montón de aspectos de puntos de conceptos que son interesantísimos o sea lo de la frontera la cultura fronteriza la relevancia de esta escuela de traductores y la función que tuvo en la Unión Soviética es interesantísimo también como un tópico como un tópico para este mismo seminario la idea de la traducción como el reverso de la creación fíjate que me encanta que sin darnos cuenta la continuidad de las sesiones en este seminario de alguna manera una va respondiendo a otra tuvimos la semana antepasada la sesión con Valentina que estuvo estupenda también en relación con las traducciones y los trabajos acerca de las dictaduras hispanoamericanas en Italia y es un proceso súper interesante lo que va mostrando ella en relación con un campo léxico específico y cómo se trabaja siguiendo lo que decía Leticia el viernes o hacemos una domesticación en la traducción o hacemos una extranjerización luego tenemos esta conferencia de Leticia el viernes pasado en donde la propuesta es justamente traducir literatura traducir poesía y con la idea de trabajarla desde un punto de vista sobre todo extranjerizante en relación con los culturemas y ahora tenemos esta visión tuya que es un enfoque histórico como el de Valentina o sea es un periodo específico y un periodo específico que todavía sigue dando que hablar y sigue dando que reflexionar en torno a lo que estaba sucediendo con la Unión Soviética y yo creo que en este caso estás presentando un campo que me imagino que es nuevo Sebastián o sea debe haber información al respecto pero tal como lo estás presentando y tal como lo estás trabajando muestra una visión cultural interesantísima y creo que no se conoce mucho o me equivoco no sé si es nuevo lo que sí puedo decir claro es que las relaciones entre el mundo románico y el mundo eslavo el mundo ruso en este caso pues para los romanistas puros por decirlo así pues claro es un terreno poco habitual y bueno yo soy consciente de que corro el riesgo de encontrarme con pocos interlocutores sé que en Rusia sí tengo algunos contactos a algunas colegas que trabajan un poco sobre sobre esta cuestión pero en Europa occidental pues es un poco más difícil dar con el con el tema idóneo cuando uno digamos se sale un poco digamos de lo más habitual o de lo establecido es complejo es complejo y también esta postura que es nueva y antes de darle la palabra me gustaría que quizás no sé Valentina o Jorge o Mercedes que hoy somos poquitos pero como como te comentaba tiene que ver también con las fechas con 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 los horarios y un poco también con la altura del año tú sabes que acá en Hispanoamérica sobre todo en Chile en Argentina están en Argentina Brasil Uruguay enero son vacaciones de verano y nosotros estamos a puertas de las vacaciones que reflexiones y de alguna manera cierres esta visión glotopolítica en relación con lo que acabas de presentar lo más rescatable ¿no? Lo pides a Valentina ¿sí? No, a ti Yo aprovecho para pero aprovecho para una curiosidad preguntarte algo así así si luego cierras ¿no? que cuando estabas hablando de bueno me interesó mucho como y no sé esa idea de los creadores que bueno finalmente traducir es otra cosa etc. ¿no? Y naturalmente yo pensaba sí también poesía hay que traducirla cuando uno no es un creador o creador peor pero siempre mejor leer poesía traducida que no leerla entonces mejor que nada y no sé si he tenido que distraerme un momento tenía un problema de conexión si he entendido bien en que decías que finalmente ellos traducían para ganarse la vida ¿no? pero un poco pero supongo que habrán continuado traduciendo también con esta idea de introducir esta literatura en el polisistema ruso o no o sea me he perdido un poco ahí y quería preguntarte esto se refería sobre todo a los a los poetas sobre todo poetas traductores de poesía sí poetas y prosistas también pero esos autores los más conocidos Akhmatova Pasternak Mandelstam ¿no? que fueron obligados a traducir también como una medida de control por parte del poder soviético no les dejaban publicar o tenían problemas para publicar obra original entonces una de las pocas cosas que el Estado les permitía hacer era dedicarse a la traducción entonces desde este punto de vista bueno leo un extracto muy breve traduzco del catalán del libro este que estaba comentando de Elena Vidal dice así permitir a un escritor traducir al tiempo que se le prohíbe que publique obra original era una medida de control y de humillación y mostraba que las autoridades consideraban la actividad traductora secundaria respecto a la creación literaria una forma de canalizar o de retener ¿no? la actividad de esos autores que al publicar obra propia pues podían ser peligrosos o subversivos para la línea oficial vale vale gracias querido Sebastián fíjate que acá Mercedes Rodríguez amiga nuestra está en Argentina nos dice muy interesante la presentación una pregunta además de Vallejo ¿qué autores de la literatura indigenista peruana fueron traducidos al ruso? me pregunto por autores como Argueda Ciro Alegría Clorinda Mato de Tárner o los escritos de María Tegui no te lo puedo decir de Ciro Alegría sí que me consta que en alguna de las antologías hay algún algún relato de Arguedas también pero no tengo así un acceso claro seguramente en algún número de la revista esta que he mencionado unas cuantas veces hay algunas traducciones de esos autores pero uno uno de los problemas de rastrear en esa revista es que no hay que yo sepa no existe la revista digitalizada íntegramente no hay una plataforma en internet con todos los números digitalizados con lo cual es bastante complicado qué pena habría que hacer eso habría que hacer y también claro también hay una gran cantidad de autores muy menores autores cubanos mexicanos venezolanos etcétera que hoy en día pues no suenan prácticamente a casi nadie pero que en esos años bueno se tradujeron por diversas razones en las páginas de esta revista de literatura extranjera ¿y han traducido a catalanes que estaban al exilio en el exilio como Carnet u otros que tú sepas o sobre todo básicamente Espriu Carnet hay poco en alguna de las antologías sí por ejemplo una de las primeras traducciones sé que es un libro muy vistoso es este de 1981 el título es El fuego y las rosas o fuego y rosas poesía catalana contemporánea y este pues sí incluye unos pocos poemas de Carnet y de y otros autores de Maragall en fin Carles Riva claro sí bueno es una selección de unos pocos poemas de todos estos autores gracias nuestro querido Jorge está levantando la mano sí muchas gracias por la presentación yo en verdad no 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 estudiado filología o traducción y quizás la pregunta que voy a hacer resulte ser por lo tanto más el resultado de la ignorancia que de la curiosidad pero mire yo yo intuí en algún momento y quisiera que me lo confirmara o me lo rebatiera que los traductores a a rusos soviéticos o sea habían encontrado o no les había quedado quizás otro espacio de de libertad en la traducción porque fíjense que el caso de Virgilio Piñera en Cuba es característico el 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 ya no puede escribir el ya no puede publicar y se dedica precisamente a la traducción del poeta francés y cuando lo quieren rebajar aún más lo lo terminan colocando a traducir poeta secundario en fin pero eh el punto de cuál es como la o sea si es así eh aunque en los en los textos se refirme o en la elección de los autores se refirme como el canon político ideológico dominante en el régimen hay alguna suerte de vía de escape o de mostrar cierto grado de disidencia detrás de la de la consigna digamos del fascismo todo eso eh me gustaría que me me comentara si si esta intuición que tenía a partir de lo que usted dijo pudiera tener algún alguna viabilidad ya sí sí claro es decir estos estos autores que se vieron obligados de alguna manera a traducir porque bueno para ganarse la vida porque vieron que creando pues les impedían acceder a las a las principales vías de publicación etcétera pues seguían creando ¿no? de de diversas maneras muchas veces creando para el cajón ¿no? es decir son fenómenos muy característicos ¿no? de regímenes autoritarios o dictatoriales ¿no? los que este tipo de autores lo lo tiene mucho más fácil ¿no? para dedicarse a algo mucho más inocuo porque no dan su propia voz como es la traducción por encargo y que se ven obligados a auto silenciarse ¿no? sí, sí es un fenómeno característico me imagino de Cuba lo que comentaba antes ¿no? y de y de esos países y una una duda para complementar lo anterior ¿para quién trabajaban? bueno para para el Estado eran traducciones que solía pagar solían pagar las revistas literarias ¿no? que recibían claro pues la financiación del del Estado de la Unión de Escritores y de otras organizaciones dependientes del Estado en todo caso ahora una última cosa la preferé este este uso usted lo llamó ideologema el antifascismo si tal como yo lo veo tiene una doble connotación para el caso de España especialmente porque por un lado construye una visión bipolar del mundo entonces socialismo versus capitalismo y donde el fascismo es un hijo del capitalismo etc etc pero también por el apoyo concreto que dio Unión Soviética no incondicional de ninguna manera a España durante la guerra civil o sea que me imagino yo quizás estoy equivocado que en la ideología del régimen soviético la comillas lucha antifascista en España parecía como un baluarte sí fascismo y antifascismo obviamente son conceptos que se suelen utilizar a interés de cada cual y en esa época también ocurría como ocurre últimamente en el discurso soviético digamos la lucha contra el régimen franquista es muy habitual que o sea que se mencione con el término de antifascismo de la lucha antifascista esta identificación del franquismo con el fascismo viene de muy lejos y bueno tiene sus partidarios y sus detractores hasta que puntos es identificable digamos la ideología que sirve de base al régimen de franco con el fascismo italiano en fin esto nos llevaría pues lejos pero en este tipo de textos en ruso es bastante habitual la identificación de lo franquista con lo fascista y también la idea de lo que de los que luchan contra el franquismo con la idea de la de la liberación esta idea de guerra de liberación también la encontramos en bastantes textos gracias ahí estaba me estaban consultando jorge acerca de quién era este autor cubano que tuvo que dedicarse a traducir entonces y lo contesté público con la rapidez es virgilio cuánto el autor que nombraste bueno para los chilenos es un apellido medio maldito virgilio viñera virgilio virgilio viñera fue perseguido por homosexual bueno él primero estuvo en un grupo ligado a cabrero infante donde era el único de la generación anterior la revista lunes de revolución que incluso es el antecesor del gramla y bueno esta revista cayó en desgracia fue cerrada y bueno su posición fue precipitándose en caída libre después lo tomaron preso incluso quedó muy mal el hombre y finalmente dedicarse a la traducción para trabajar para el gobierno era un traductor extraordinario de hecho yo tengo una revista cubana que me trajo un amigo con traducciones de él del francés y es genial realmente un género y pero después en los últimos años lo rebajaron todavía más o sea obviamente sus libros ya no salían los sacaron de la biblioteca o sea no se podía leer y bueno al final lo dejaron traduciendo poetas menores desde el francés siempre pero que se dio vietnamitas cosas oye que interesante porque se une se une con la reflexión que nos decía Sebastián en relación con la traducción como un castigo la traducción como algo menor la traducción como el silenciamiento y la censura en determinados regímenes a la creación y esto da como para un artículo maravilloso con una serie de ejemplos que tremendo y claro ya me fui contestando la pregunta que al final Sebastián pensaba que se la hacía a Valentina pero se la hacía a él claro yo creo que al final la gran lectura glotopolítica que en parte era también lo que le preguntaba Jorge tiene que ver con la política cultural de la Unión Soviética y en esa política cultural se responde y se llevan a cabo determinados tipos de ejercicios de traducción con un soporte enorme a partir de una escuela de traductores y a partir de un mundo de hispanistas bastante sólido sería eso más o menos la respuesta que me doy a mí misma de esta conferencia en donde tocaste claro esto da para un curso realmente Sebastián o sea da para una serie de etapas en relación con esto que como bien tú dices me imagino que estás muy solo estás muy solo con esta con esta investigación puedo agregar una cosa pequeña obviamente ustedes la deben conocer pero alguna vez cuando estaba yo estudiando en Alemania me mostraron un libro de texto de enseñanza del alemán de la Alemania democrática entonces parece que la primera palabra del diccionario fuera lucha de clases todos los ejemplos están totalmente politizados se enseñaba alemán desde el marxismo leninismo si si esto que estoy haciendo con la Unión Soviética también se puede hacer dedicarle una parte en referencia a la RDA a la República Democrática Alemana de hecho un colega Karsten Zinner de Leipzig me lo sugirió igual es una posibilidad Sole y otra cosa también interesante sobre lo que he intentado transmitir es un poco ver como un mismo autor en este caso podría ser Espriu pero también García Lorca puede ser interpretado desde puntos de vista desde intenciones ideológicas digamos muy diferentes he dicho antes algo de este libro que es una traducción checa o checoslovaca pero bueno al checo con el título Las palabras salvadas de Salvador Espriu como un salvador por el nombre y bueno salvadas es como si la noción de salvar apareciera dos veces es un libro publicado en 1980 es decir en la época más dura del régimen comunista checoslovaco y hay que suponer que para los lectores de esa época Espriu era como un disidente anticomunista mientras que en la Unión Soviética los que produjeron Espriu en los años 70 y 80 en cierto sentido podían pensar o preferir presentar Espriu como un antifranquista es un poco aquello de que los extremos se tocan aunque después claro los lectores pues cada lector ve lo que quiere ver oye que interesante eso da para otra ¿cierto? da para otra reflexión siento yo que Valentina y Sebastián trabajan bueno Valentina desde el italiano y tú desde el ruso bueno italiano español y tú ruso hispano ruso trabajan en unas líneas muy similares ideológicas súper interesantes las conexiones que se dan acá oye queridos lo dejamos hasta aquí siendo en mi en mi horario la una y media pero parece que hay unas fracciones de minutos bueno y el usuario chileno siendo la una y media acá en Chile o casi o casi la una y media lo dejamos hasta acá encuentro que es una una lectura un trabajo una investigación interesantísima y que te va a dar muchísimos frutos y muchas aristas o sea va a ser tu tesis de habilitación pero de seguro que va va a salir ahí uno que otro libro y también artículos o no o sea eso esperamos también que no bueno la tesis de habilitación te absorbe mucho me imagino un artículo en el dossier Sebastián si yo me apunta ahí si por favor si yo sé que estás ocupadísimo y que la tesis de habilitación a veces es mucho más siniestra que la la del doctorado para la tradición germánica pero pero nada tocas unos temas relevantísimos no y es una una arista un punto que que poco se habla poco se reflexiona como bien dices las lenguas eslavas son unas unas grandes desconocidas y ojo que para los que hacemos lingüística tendríamos que saber ruso porque las escuelas lingüísticas rusas están siempre décadas adelantadas y porque no no se conocen no se leen se traducen tarde mal y nunca o sea partiendo por el mismo Bolochinog ¿no? que que si se hubiera leído antes yo creo que hubiera habido ahí un par de paradigmas ahí rozándose entre el estructuralismo y y la línea rusa oye un abrazo a todos gracias por estar en este petit comité y y nos vemos el próximo martes el próximo no el próximo lunes con la que cierra esta este seminario y viene ya en otra línea ¿no? en latín en latín edad media y lo que pasa allí todo muy variopinto Sebastián un abrazo enorme gracias por esta conferencia estupenda amigos queridos Valentina gracias me ha gustado muchísimo y también gracias por las intervenciones esto también que comentaba gracias a todos enhorabuena muchas gracias muchas gracias muchas gracias hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego gracias